Hola, ¿cómo están? Estamos caminando por el puente y ahora estamos por hacer aquí el puente de Manhattan. Club Manhattan. Hay un montón de bicicletas. Ahí se ve más o menos el puente. Ya estamos llegando. Hay muchísimo tráfico porque es como una vía intermedia entre las dos manos. Este es el famoso puente que tantas veces vi caer, que tantas veces vi romperse al ser destruido en las películas. Esta vía es la de las bicicletas. No podés caminar porque algunos se enojan. Construís la bicicenda. Recién vi dos turistas caminando con mochilas, así como yo, y atrás venía uno que me pareció que quería robarles. Venían acercándose, así que hay que tener cuidado porque el barrio es el barrio de Brooklyn. Un barrio medio complicado. Hay lugares que están muy urbanizados, como del cual yo partí, pero hay otros que no tanto, así que hay gente rara. Y bueno, ya más para acá, más turismo, por lo cual es más seguro. Así que son, de los digitales, dice que son 75 grados Fahrenheit, que son las 1 y 9 minutos. Aquí está directamente el planeta, todas las nacionalidades juntas, conviviendo en paz. Cada uno en lo suyo, nadie se molesta. Cada uno con su ropa, con su idiosincrasia. Es realmente el país de la libertad. Ya estuvimos en el Empire. Hay un policía parado, otro, dormitando. Están durmiendo, así que pueden tirar una bomba tranquilos. Bueno, estos son los famosos cables que se cortan en las películas. Espero que no se corte cuando pasemos nosotros. Pero después sí se puede cortar. Está todo señalizado el piso. La vista es maravillosa. Es increíble. Es como que estamos pasando por arriba del tránsito vehicular. ¡Es increíble! ¡Es hermosa! Es increíble. So long to pass Como me apena el verte llorar Toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Fágil tenés, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es mi opinión No llores más, aquí estoy En mi corazón